Hola amigos del Citadino Sport, yo soy Jessy y el día de hoy me encuentro en la unidad deportiva de Tampico en el torneo estatal de Intercetis. En dicho torneo hay deportes como fútbol, voleibol, básquetbol, entre todos, esperando el mejor resultado del equipo de Tampico. En las calzas del Polideportivo tendremos las finales de básquet y de voleibol. Por el momento está el partido del 709 de Tampico contra el de Victoria. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con el capitán del equipo de voleibol de Lobo 109 Tampico, Nilo Zed. Hola Nilo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, aquí, gracias a Dios, esperando la final. Eso es, van a jugar la final, ¿contra qué equipo Nilo? Contra Ciudad Victoria. Esperamos que les vaya muy bien, ¿de qué posición juegas Nilo? Ahorita estoy de central, pero de vez en cuando juego de opuesto, de banda. Pues esperamos buenos resultados y que todo salga muy bien, gracias. Amigos, estamos a un punto de que termina el primer set del Lobo 109 de nuestra historia. Han ganado el primer set. ¡Gracias! 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 Y estoy con las jugadoras del 109, que fueron las ganadoras de este torneo estatal. Ella es Esmerahí, es la capitana del equipo. ¿Cómo estás Esmerahí? Pues muy contenta porque pudimos lograr el objetivo que fue, pues, quedar campeonas y poder representar al 709. ¡Qué gusto! ¿Cómo sentiste el partido? Muy bien, algo pesado, pero lo logramos y aquí estamos felices, contentas de poder haber cumplido lo que nos prometimos. ¡Enhorabuena para ellas! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo sintieron el partido? Pues un poco reñido, sí, la verdad, estuvo pesado y pues algo presionado, la verdad, pero la satisfacción de haber ganado es demasiado. ¿Contra quién jugaron? Contra Victoria, contra Río Bravo y Setis 22 Tampico. ¿Y qué sigue chicos después de este estatal? Nacional que va a ser aquí en Tampico, entonces pues los esperamos a que vengan a apoyarnos. ¿Hay algo que le quieran decir a los chicos que no se animan a jugar boli porque algunos creen que es un deporte para niñas o algo así? ¿Algo que le quieran decir, comentar? Todo es cuestión de tiempo y constancia, si se sienten malos pueden practicar, todo es cuestión de esforzarse y pueden animarse y todo se va a lograr. Un saludo que quieran mandar a alguien, amigos. A mis papás, un saludo. Muy bien, este fue el equipo ganador, Lobos 109. ¡Bye! ¡Gracias!